10 curiosidades sobre los perros Poodle 1. Son de origen alemán y su nombre significa charco o chapoteo 2. Existen 4 variedades de tamaño Poodle toy, Poodle enano, Poodle mediano o estándar y Poodle gigantes 3. Ellos son muy inteligentes, fieles, alegres y juguetones 4. Su pelo es rizado y puede ser de medio a largo Ellos necesitan de los mejores cuidados y sencillados 5. Esta raza se destaca por su inteligencia y fácil entrenamiento 6. Los Poodle de mayor tamaño suelen ser más tranquilos que los de tamaño pequeño 7. Durante su adultez pueden ser algo timidos y reservados Por eso es importante socializarlos desde cachorro 8. La relación de esta raza con los niños es buena Pero gracias a su gran energía es importante supervisarlos Para evitar que los lastimen involuntariamente 9. Entre algunas enfermedades comunes de esta raza Están la displasia de cadera, rótula y luxación de codos 10. Ellos tienen un promedio de vida de 12 a 15 años Pero recuerda que con los cuidados necesarios Pueden llegar a durar mucho más tiempo Síguenos para conocer más tips Somos our pets